Nuestro viaje trasciende los límites del tiempo, ya que buscamos respuestas a las preguntas fundamentales arraigadas en la esencia misma de la existencia. Recientemente, nuestro observatorio, con su mirada constante e ininterrumpida, ha avistado un destello de una estructura que data de una época anterior al surgimiento de las estrellas. Un cuerpo celeste incluso más antiguo que el universo mismo. Este descubrimiento ha suscitado una serie de nuevas incógnitas. ¿Cómo es posible la existencia de algo más antiguo que nuestro propio universo? ¿Podría esto desafiar la teoría del Big Bang? En este viaje lleno de revelaciones, el telescopio espacial James Webb está liderando nuestra odisea cósmica al revelar los secretos de esta estructura ancestral, que cuenta con una edad estimada de 13.800 millones de años. Estamos inmersos en la búsqueda por desentrañar los misterios más profundos del cosmos. Recién ha comenzado un viaje fascinante en una región remota del cosmos, aproximadamente a unos 200 años luz de distancia, donde reside una antigua estrella conocida como HD1-140283. Situada cerca de la constelación de Lipra, esta estrella errante se desplaza a una velocidad considerable a través del espacio, mostrando destellos interesantes de su turbulento pasado, que se remonta a unos 12.000 millones de años atrás. En aquel entonces, cuando nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, aún estaba en sus primeros días, absorbió una pequeña galaxia que una vez fue su hogar, la estrella HD1-140283. Además de su rápida travesía, despierta nuestro interés cósmico debido a su extraordinaria longevidad entre las entidades celestes que hemos observado. Se cuenta entre las estrellas más antiguas y ha sido cariñosamente apodada como la estrella Matusalén. En alusión al personaje bíblico que se dice, vivió 969 años. Inicialmente, se estimaba que la estrella tenía una edad de 1.16.000 millones de años, pero cálculos recientes sugieren una cifra ligeramente menor, alrededor de 14.460 millones de años, con un margen de incertidumbre de 800 millones. Este revelador descubrimiento ha desconcertado a los astrónomos, ya que contrasta con la edad del universo que esté aproximadamente 13.800 millones de años a partir del fondo cósmico de microondas. Esta discrepancia plantea preguntas fundamentales sobre la edad de las estrellas, la edad del universo y la precisión de nuestros métodos de datación. Determinar la edad de los objetos celestes es un desafío complejo en el espacio. Las estrellas, como el Sol, son como luces que brillan eternamente, manteniendo su temperatura y tamaño durante miles de millones de años, lo que dificulta su datación precisa. Los astrónomos asumen el papel de detectives cósmicos, utilizando cambios en el brillo y el color como pistas, comparándolos con modelos para predecir cómo evolucionan las estrellas con el tiempo. Un indicador clave de la edad estelar es la velocidad de rotación, un fenómeno similar a una rueda que se desacelera debido a la fricción. Las estrellas también disminuyen su velocidad de rotación con el tiempo, y al comparar esta velocidad entre estrellas de diferentes edades, los astrónomos han descubierto un método llamado cronología giroscópica. A través de estas investigaciones, las estrellas revelan sus secretos de edad mediante estallidos de energía en sus superficies, algo similar al entusiasmo juvenil de una estrella. Este espectáculo desafía a los astrónomos, quienes actúan como detectives espaciales en la continua búsqueda por entender los misterios del cosmos. Los astrónomos emplean métodos avanzados, como la sismología estelar, que se asemeja a escuchar el latido de una estrella, interpretando las vibraciones causadas por ondas que viajan por su interior. Estas vibraciones proporcionan información detallada sobre la edad de la estrella, permitiendo calcular, por ejemplo, la edad del Sol en unos 4.580 millones de años. Ahora bien, consideramos la estrella conocida como Matusalén, su antigüedad no es precisamente un secreto. Los astrónomos la han categorizado con una edad asombrosa. Las estrellas pueden ser clasificadas según la cantidad de elementos pesados que contienen, siendo nuestro Sol una estrella moderadamente metálica. En contraste, la estrella Matusalén es más bien una estrella de población 2, con una menor cantidad de elementos pesados. Este atributo ayuda a los astrónomos a realizar un tipo de arqueología cósmica, permitiéndoles estimar la edad de estas entidades celestes. Ahora, imaginamos un grupo teórico de estrellas llamado Población 3, que los científicos creen que podrían ser rarezas cósmicas aún no detectadas, ocultas y sin aparición en nuestros telescopios. Se sospecha que estas estrellas podrían ser como estrellas de rock minimalistas, con escasos elementos pesados. Comprender esta alineación estelar nos lleva de regreso a los albores del universo, a un cosmos primordial, repleto principalmente de hidrógeno y helio, los ingredientes fundamentales en la cocina cósmica. En el momento posterior al Big Bang, se presume que esta cocina cósmica contenía alrededor del 92% de hidrógeno y un 8% de helio, o, si lo medimos en masa, aproximadamente un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. Estos elementos básicos conformaban la esencia del universo en sus inicios. Ahora, dentro de esta majestuosa sinfonía cósmica, los primeros intérpretes fueron las estrellas de la población 3. Estas estrellas enormes y ardientes consumían rápidamente su combustible cósmico, transformando el hidrógeno y el helio en elementos más densos. Cuando estos gigantes cósmicos explotan, esparcieron estos elementos pesados por el vasto espacio cósmico. Posteriormente, aparecieron las estrellas de la población 2, formadas un poco después en los albores del universo. Estas estrellas se componen principalmente de materiales más ligeros en elementos pesados, especialmente hierro. A medida que evolucionaban a lo largo de sus ciclos estelares, se establecían en supernovas, agregando más elementos pesados a la mezcla universal, contribuyendo así a la formación de estrellas, incluyendo nuestro propio Sol. Estas estrellas de la población 2, emergieron de nubes de gas enriquecido mezclado con restos de las primeras estrellas de la población 2. Algunas de estas estrellas también contribuyeron con más elementos pesados a esta receta cósmica, en constante evolución. Sin embargo, esta narrativa estelar plantea cuestionamientos sobre la coherencia con la teoría del Big Bang. La incertidumbre se cierra sobre la edad de la estrella Matusalén, la antigua errante celestial. Existe un 70% de probabilidad de que su edad se ubique entre 1.366 y 1.536 millones de años, lo que incluso podría situarse en el extremo inferior en comparación con la edad estimada del universo en su totalidad. Por otro lado, existe un 30% de probabilidad de que esta edad de la antigua errante celestial desafíe las convenciones cósmicas establecidas. Además, existe un 15% de posibilidades de que no sólo esté un poco fuera de lo común, sino incluso más joven, como lanzar un dado convencional y esperar un esquivo 6, una posibilidad estadísticamente plausible. A pesar de estas variaciones en la historia cósmica, lo que es seguro es que la estrella Metusa no es simplemente una veterana cósmica, es como el ancestro de las estrellas. Aunque hemos logrado estimar su edad con bastante precisión, aún quedan interrogantes que desafían nuestros conocimientos actuales sobre la formación y evolución del universo. Aquí es donde la narrativa se torna fascinante, en lugar de simplemente preguntarnos si la estrella Metusa podría ser un par de miles de millones de años mayor que sus compañeras galácticas. Y, si el propio universo no es tan joven como alguna vez creímos, tratar de comprender la magnitud del tiempo en los 13.800 millones de años de la historia del universo es como intentar abarcar la inmensidad del espacio. Si transformamos toda esta trayectoria cósmica en un calendario, con el Big Bang marcando el inicio del año nuevo, más espectacular, nuestra existencia humana apenas sería comparable a los últimos segundos de la fiesta celestial, a compartir únicamente los últimos 10 segundos. Nuestros investigadores estelares han calculado la edad del universo observando la luz de estrellas nacidas cientos de millones de años después del Big Bang, mientras el universo se expande. Esta expansión se conoce como desplazamiento al rojo, proporcionando una medida de distancia y expansión. A partir de esto, se estimó una edad universal de 13.800 millones de años. Sin embargo, la trama cósmica se complica, un susurro del mundo académico proveniente de la Universidad de Ottawa, plantea la posibilidad de que el universo pueda tener una asombrosa antigüedad de 26.700 millones de años. El profesor Rendra Grupta, de la Universidad de Ottawa, retoma una teoría de 1929 propuesta por el astrónomo suizo Fritz Wicke y esta idea está sacudiendo nuestra comprensión cósmica. La teoría sugiere que las partículas de luz, llamadas fotones, al recorrer vastos espacios de tiempo y espacio, podrían perder parte de su energía. Aunque esta noción no coincide exactamente con lo que hemos observado a través de nuestros telescopios, Gupta propone una suerte de compromiso cósmico. Plantea combinar esta teoría con nuestra comprensión actual de un universo en expansión continua, creando así una especie de explicación híbrida para el fenómeno del desplazamiento al rojo. Y tú, ¿qué opinas? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like y suscribirte.